La red está bien encendida. ¿Qué huele, primo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal lo trata la uva? ¿De qué? ¿Para dónde o qué? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿Para qué parte? ¿De guerrero? ¿De guerrero? ¿Va para las redes de este video, primo? Un saludo por ahí en especial o qué? Un saludo por allá con la ronda de hierro. ¡Órale! Un saludo por allá con la ronda de hierro. Un saludo con todo. Ganando los billuyos. Un saludo, primo. ¿Cómo se ganan los billuyos? ¿En qué estado ocurriendo, primo? Con palas. Un saludo por allá con la pesa. Un saludo, señor. Un saludo por allá con la red. Un saludo por acá. Un saludo por allá en especial. Un saludo por las redes sociales. Un saludo por acá en especial. Un saludo por acá. ¡Te un saludo para el charutzboower. En fin, ¿cómo se ganan los billuyos, primo? ¿Unsa los billuyos por ahí? ¿Para dónde o qué? ¿Una chiquilla? ¿Para dónde? ¿Qué anda juntando los billetes para saciarse el muchacho? ¿Qué anda juntando con palas, con cajas? ¿Qué anda juntando con tocho morocho? ¿Dónde es un pinocho? ¿Verdad? Sí. Esto, mi amor, es que le gana, primo. ¿Qué anda juntando con palas? Ahí por allá anda el Marto. Marto, ¿un saludo por ahí al bucanes o qué? Sí, un saludo. Para el bucanes son el Charapuato, Guanajuato. El Charapuato, especialmente. Prende la ojera. ¿Cómo van echando, señora? ¿Van buscando bien? Hay un saludo por ahí, por las redes. Dicen que no quiere salir. Anda de contramando. ¿Albucana? Aquí a la espera del Marto. Casi falta la presión aquí de albucana. Aquí a la pecha de la uva. ¿Qué está, primo? Aquí estamos, hombre. Disfrutando, sin garazos. ¡Adiós, de madrasos!